Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la miraba al cielo Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro fue tu voz En el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Espérame Luz de mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Desde temprano Yo no quiero Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que se alcanza Espérame que necesito Tu mirada sobre mí Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Esas cosas Espérame 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 No serás mi primera cita Así que no Alguien estaré Espérame Espérame Luz de mi corazón Espérame Luz de mi corazón Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Doña de mi amor Espérame Doña de mi amor Espérame Luz de mi corazón Espérame Espérame Luz de mi corazón Espérame Luz de mi corazón Amando 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 Él es fiel, amén Yo he visto el dolor Acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio En otras tu silencio solo escuché Que interesante tu forma de responder Y aprendí Siempre has estado aquí Siempre has estado aquí Yo descanso en tus promes Yo descanso en tus promesas Yo descanso en tus promesas y espero en ti Porque se cree su Dios fiel Sí, Señor Sí, Señor delete Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí Señor, vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Sí Señor Dale ese grito más fuerte Porque él es un Dios fiel Gracias por ver el video Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos Comienzo a sentir una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos No me hace falta Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Y fueron muchos valles sin seguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y entendí Que para esto he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Que para esto he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus brazos para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor No, no Ni dentro de sus brazos me encontrará yo Y fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y entendí Que para esto he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Que para esto he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus brazos para hoy me encontré Que para esto he llegado Que para esto he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Que para esto he llegado Que para esto he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus brazos para hoy me encontré Entre sus brazos para hoy me encontré Que para esto he llegado Y al fin llegué A ver si se acuerdan Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto Si tienes que irme No quiero digas ganas Simplemente escucha Perdona si en algún momento te perdona Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo es un nido y el sacretado Llevé todas sus patas sobre mi costado Para darte la vida tan como el verano Me surga entre ellas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha sellado tu mente Y dices que me amas ¿Por qué no me ha salido Por qué no me voy a decirte Por qué no me olvido A veces por las noches Vengo y me despierta Pero ya no te importe hablarme en donde lejos Te pasas todo el tiempo Hablando cosas malas Sin late a de riz No las komas o la fata Has perdido la santidad Que vengo y ya Sabes más de lo que has que de mi paz Que vuelvas tu sangre, que muestres mi gloria Y en la traducción querremos en tu boca Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño al reto y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando una tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas a junto, no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Y entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrar de él Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Cuando recuerdes los momentos junto a ti Te eres a mí, a mí 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 Me ha vencido tú Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte Te eres a mí, a mí Te eres a mí, a mí Te eres a mí, a mí Y si, te por siempre es tu mi Señor Hoy te entrego las lindas de mi profesión Me canché de esperar Y tu amor evitada Me di cuenta que bien Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya Que me separa de tu bendición Ven Hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre estoy Señor hoy te entrego las lindas de mi profesión Vengo Vengo Hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre estoy Por siempre estoy Señor hoy te entrego las lindas de mi corazón 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 Y así me refugio en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida toda viva en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti, si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enalboraba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugio en la cruz y en tu bendito amor Enriquito, échale el chaparrito Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enalboraba como el sol diciéndome que fuera Y así me refugio en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugio en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugio en la cruz y en tu bendito amor Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte que muestres mi gloria Llenarte de unción que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Más hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo no importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regracias a mí 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 Me conmueve tú Tu temura y perdón Me persigues con pasión Vices que tú y yo soy Tú conoces como soy Lo que hay en mi corazón Pero te cajas con mis manos No te casas con tu sabias Con vuestro Con vuestro Y tu amistad V terminal Te vivo hasta el final Muy cerca estás Muy cerca estás Más de lo que quiero Solo cerca estás Cuidas a mí Cuidas a mí Yo sé que me amas Que se amas en tu amor Cada día soy tú A tu lado quiero estar Haces mis sentados Tu amor Tu donar El sufrimiento Y trajo A vivir el corazón Siendo rey de la corazón Muy cerca estás Cuidas a mí Cuidas a mí Yo sé que me amas Me cienes a tu amor Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre ha sido Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré Pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío Yo no confío Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes Tú siempre tienes El control Esperar en ti Difícil sé que es Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré Pacientemente Aunque la duda me atormente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré Yo confiaré En tu providencia Tú siempre tienes El control Y esperaré Pacientemente Pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré Yo confiaré En tu providencia Tú siempre tienes El control Dios Dios nos dio hace tiempo Y de repente decimos Pero cuando es que va a pasar Cuando va a llegar Yo quiero decirte que Dios es fiel Y pues en poco tiempo Podrás decir Hoy estoy viviendo Esas promesas que Dios Me dio hace tanto tiempo Así es que espera con paciencia Porque Él va a llegar Y va a cumplir Hace ya tanto tiempo Que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Sabor a miel Y mis pies Y mis pies están cansados Y mis pies están cansados De seguir Allí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándote que nadie Es olvidado Ni ver Ni ver Que caiga Solo un poco Para verte Llegar No puedo Dígalo Y pensar Que tu tiempo Perfecto es Mi alma Desesperada No tenía fe Dígalo Dígalo Mas ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Que estoy viviendo Caminando en el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Si es Disfrutando Las promesas Que me diste Hoy Tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espalde Ya no hay Más dudas Se vuelve amor Tengo paz Aquí estás Porque eres fiel Porque eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel No hay nadie como tu Señor Tú Tú eres fiel Tú eres fiel Sí Señor Exaltamos tu fidelidad En esta noche Y descansamos en ti Dios Callada está mi alma Para conocerte Tranquila está mi mente Tranquila está mi mente Para escucharte hablar No quiero interrumpir Con mis palabras El fluir De tu voz Fluye en mí Fluye en mí Como río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí En silencio está mi alma Sáciame con tu palabra Abra y renueva Todo en mí Oh Jesús Mi gran amor Mi canción Mi lema Fluye en mí Tu amor Tu amor es melodía Que la quietud me arrulla En medio del silencio Me dices Me dices que me amas Y Quiero disponer Mi corazón Para escuchar Tu voz Fluye en mí Como río Como río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí En silencio está mi alma Sáciame con tu palabra Y renueva todo en mí Oh Jesús Oh Jesús Mi gran amor Mi canción Mi lema Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí Señor Fluye en mí Fluye en mí Otra vez Señor Fluye en mí Fluye en mí Como río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí Fluye en mí Mi alma Sáciame con tu palabra Y renueva todo en mí Oh Jesús Mi gran amor Mi canción Mi lema Fluye en mí Fluye en mí Oh Jesús Mi gran amor Mi canción Mi lema Fluye en mí Oh Jesús Mi gran amor Mi canción Yo creo que esto es todo por esta noche Pero no sé, he sentido desde hace rato cantar una canción que no estaba en el programa Porque me habían dicho que tenía 40 minutos Eso me dijo mi equipo Y después aquí me dicen los líderes Pues tienes una hora Y yo, ok Solo me preparé para 40 Pero he sentido cantar una canción hace unos minutos Y si quieres se sienta o como quiera Ni tontos ni perezosos Claro que nos sentamos Pero si se la saben me acompañan, ¿sí? No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar ¿De qué importaría ganar? Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Si, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez ¿Por qué? No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no te dejará Pero Dios no te dejará Permanecer allá Más tiempo del que tú no puedas soportar No quieres pasar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el dolor Para despertar el dolor que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferras sin lugar Y a la meta Y a la meta con firmeza avanzar Si, lo sé Si, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Para poder crecer Puede ser tan duro Puede ser tan duro y tan cruel Pero Dios no nos dejará Permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar Si, lo verás Quiero ser tan duro Chévere Tenemos ese... Secuencias Tenemos... Yes Chévere Entonces, ahora sí Póngase de pie Yo creo que esa canción No sé para quién era Pero... Era para alguien Me llevan a esta silla de acá por favor No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu siluete en mi memoria Y has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No me puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo imaginar Tan alto y tan lejos como su pena Contigo yo me siento como unero Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor ensayo es conquistar De verte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu siluete en mi memoria Y has vuelto parte de mi historia Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como su pena Contigo yo me siento como unero Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor ensayo es mi amor Y mi mayor ensayo es conquistar De verte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como unero Tu amor es mi amor Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor ensayo es conquistar De verte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Así es como unero Ticko yo me siento como unero Y partner Yacon Si te sin falls Te Gerardo ¡Gracias! 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 Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. ¡Gracias! Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Te mando cada día mi cruz, cada paso que tú des, yo daré. Nadie me conoce como tus maestras, ni mis pensamientos te puedo ocultar. Y en lo más profundo de mi corazón, hay un gran anhelo a llenar la pasión. Quiero este día disfrutar, en tu presencia nada más, y se vuelva realidad, mis deseos de poderte contemplar. ¡Gracias! Quiero contigo practicar, quiero perderme en tu mirar, y olvidarme de quien soy, y perderme en la vida. En ti, Señor. En ti, Señor, este día especial, es lo único que quiero, es lo único que anhelo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Siendo yo como soy, tú te diste por mí, es difícil entender cómo moriste tú por mí, presionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá, tu amor fue más allá, más allá de todo te entregas, y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregas, precioso Cordero, al majestad inigualable, recibe adoración, recibe adoración. Es difícil entender cómo viviste tú por mí, siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo moriste tú por mí, presionado y rechazado, defraudado por mí. Y tu amor fue más allá, tu amor fue más allá, más allá de todo te entregas, Y al contemplarte se me acaban las palabras, más allá de todo te entregas, precioso Cordero, al majestad inigualable, recibe adoración. Recibe adoración, recibe adoración. Recibe adoración, más allá de todo te entregas, y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregas, más allá de todo te entregas, precioso Cordero, al majestad inigualable, recibe adoración. Recibe adoración, recibe adoración. Recibe adoración, recibe adoración. Recibe adoración, recibe adoración. Recibe adoración. ¿Qué es lo que sueñas tú? Que mueve tu interior Que te llevo a la cruz como es tu corazón ¿Por qué dejas del cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entender y conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobras sentido mi vida Todo problema se olvida Mirar con tu mirar es el deseo en mí Sentir tu corazón dentro de mí Vivir por tus anhelos Y por tu sentir Es como quiero cada día Yo vivir Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobras sentido mi vida Cobras sentido mi vida Todo problema se olvida Y al conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobras sentido mi vida Todo problema se olvida ¿Qué es lo que sueñas tú Que mueve tu interior? Cúbreme Abrázame Y escóndeme Bajo tus alas Oh Señor Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad Se apoderó de mí Y cuando siento que es poco Mi valor por el temor Y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo vaya estoy aquí Cúbreme 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 Abrazame Escóndeme Y escóndeme Y escóndeme Bajo tus alas Sol Señor No me dejes ir No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Y de tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Cuando en las noches te inunda el temor Y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome Diciéndome Yo estoy A ti Cúbreme Abrázame Y escóndeme Por tus alas Oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Cúbreme Y escóndeme Por tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Tu gracia Tu gracia Tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu gracia para vivir Necesito tu gracia para seguir Yo solo anhelo más, 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 más Necesito más, más de ti Señor Necesito más, necesito más Necesito más, necesito más Necesito más de mi Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y da tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte, Dios te bendiga Y ha sido un honor adorar contigo esta noche Dios te bendiga Cuando nadie me ve En la intimidad donde no puedo hablar Más que la verdad Donde no hay apariencias Donde al descubierto queda mi corazón Allí Soy sin ser Allí Mi apariencia de piedad Se da Allí Es tu gracia lo que cuenta Tu perdón lo que sustenta Para estar de pie Y no podría irme a la cara Si no fuera Porque estoy Revestido en la gracia y la justicia del Señor Si me dieran Si me dieran tan cual soy Se enterarían que es Jesús Lo que han visto reflejado en mí tan solo Por su luz Y es por tu gracia y tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor Y es por tu gracia y tu perdón Mi justicia queda lejos de tu perfección Y no podría irme a la cara Si no fuera Porque estoy Revestido en la gracia y la justicia del Señor Si me dieran tan cual soy Se enterarían que es Jesús Lo que han visto reflejado en mí tan solo Por su luz Y es por tu gracia y tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor Y es por tu gracia y tu perdón Mi justicia queda lejos de tu perfección Audiojungle 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 Aurea Jungle 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 AudioJungle